Un juzgador no tiene, o sea, no está restringido nada más a la aplicación estricta de la ley. Y perdón que conteste como maestra, pero tengo ese defecto, son muchos años de dar clase. Pido una disculpa. Es ley suprema de toda la Unión, los tratados internacionales, artículo 133 constitucional. Entonces, tienen el mismo valor jerárquico, leyes federales y tratados internacionales. Incluso la Suprema Corte de Justicia, en la tesis de 1999, dijo que está la Constitución y por debajo están los tratados. Después viene la reforma al artículo primero. Y desgraciadamente, eso es lo que traté de recalcar. La Suprema Corte de Justicia tiene el criterio de que si hay contradicción entre la Constitución y un tratado de derechos humanos, prevalece la Constitución. Lo cual yo considero erróneo y lo subrayo con todas sus letras. Podemos poner un ejemplo. Si el día de mañana, en cualquier país, que no sea México, quisieran volver a establecer que está permitida la esclavitud, el genocidio. No, claro que no. O sea, los jueces no tienen como límite único la ley. Deben de interpretar y aplicar, en razón del principio por persona, aplicar la norma. No, norma. Y normas no solamente son las leyes, también son los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, deben aplicar la norma que le sea más benéfica a la persona. En relación a que si una… Ya le contesté también la segunda. Pues claro que sí, sí puede ser declarada inconstitucional una reforma. Sí puede ser. Sí. Y que si la opinión pública al momento de resolver debe ser considerada. El juez debe de acatar, o sea, fincar su decisión únicamente en… Bueno, vamos con calma. En leyes, en lo que es nuestro derecho positivo en la Constitución, en los tratados internacionales. Si hay una laguna, entonces aplicaríamos los principios generales del derecho. Pero la opinión pública, me temo que no. Bueno. Y por último, la independencia. Me voy a definir como una mujer de causas. Trabajé, como se señaló, en el servicio social de la Universidad Iberoamericana. Le pedí al rector de la Universidad Iberoamericana, porque yo ya estaba medio inquieta, por no decir muy inquieta, de que quería que hacer algo más. Que estos libros que traigo, que son nueve libros, y mi trabajo a la Academia de Derecho Internacional Privado, que he estado encerrada redactando estos libros. Este libro es el libro de texto que llevan la mayoría de los estudiantes. Es el de cuarta edición, Oxford University Press. Dos libros sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Un libro sobre derechos humanos de los indocumentados. Bueno, lo que es mi orgullo, el publicado, el trabajo en la Academia de Derecho Internacional de la AIA, solamente cuatro mexicanos hemos publicado ahí. Sobre The Human Rights of Undocumented Migrants. O sea, este es el mejor trabajo. Y luego tengo otro que escribí con el juez de la Corte Internacional de Justicia, La Protección de la Persona, con el juez Antonio Cansado Trindade. Otro, Derecho de Acceso a la Justicia de los Migrantes en Situación Irregular. Temas de Derechos Humanos por una editorial muy seria, que es Oxford University Press. Este es el del Telecán. El régimen interno e internacional de los tratados. Mitos y realidades de un informe. Esto es sobre el sistema de impartición de justicia en México. Es decir, he sido una mujer preocupada por las causas de la protección de los derechos humanos, por el acceso a la justicia de las personas. He asesorado gratuitamente a muchas, a muchas, a mujeres que han sido, en el caso de Casameneses, que habían sido violentadas, que habían sido golpeadas, abusos de menores, en fin. Preferí eso porque ya dije, ya también escribí mucho, ya ahora sí tenía que cambiar a otra actividad donde pudiera finalmente acceder a esos conocimientos que tengo otras personas. Y por eso estoy aquí ahorita. Yo creo que lo que he hecho, lo que he estudiado, toda mi carrera profesional, aportaría muchísimo a la Suprema Corte, pero sobre todo, más que a la Suprema Corte, a la impartición de justicia de México y sobre todo a esas causas que no son visibles. Las causas de las víctimas, es decir, de los desaparecidos, de los ejecutados, de la trata de niños, niñas y adolescentes. Todos esos casos, en caso de llegar a ser ministra de la Suprema Corte, buscaría la atracción de los mismos y buscaría que se les hiciera justicia. Abusos de menores, etcétera. Entonces, lo único que puedo decir, y creo que se lo comenté en la ocasión que lo vi, la confianza es sobre el pasado. Yo le puedo pedir, por favor, tenga mi confianza, se lo ruego, se lo suplico, pero se puede tener confianza sobre el pasado. Y me pueden rascar y rascar y rascar que no me van a encontrar un solo acto deshonesto, uno solo, y que no haya actuado de manera independiente. Muchas gracias, doctor.